¡Hola amigos! Para todos los que están aquí por primera vez, bienvenidos al canal de Daniele y Natasha Cocina Con. Y este canal es para compartir muchas recetas, tips sobre comida, bebida y más adelante también para probar delicias que no todos conocemos porque youtube es muy grande y el mundo también entonces nosotros pareja italo mexicana les vamos a enseñar nuestras locuras con la cocina el día de hoy que vamos a hacer hoy el día el día de hoy amigos lo que vamos a hacer es un contorno delicioso fantástico a base de papas y es un delicioso puré de patata para este frío se antoja un puré de alta clase entonces vamos a necesitar muy poquitos ingredientes ¿Qué necesitamos? Entonces necesitamos ingredientes principales ragazzi, las papas, después mantequilla, leche, sal, pimienta y aceite, un poquito de perejil y queso es de su preferencia y bueno nosotros vamos a usar alrededor de medio kilo de patatas ¿no? Sí, más o menos digamos Y teniendo esto el primer paso vamos a poner a hervir una olla con agua y dejar nuestras patatas que va a durar un tiempo para que amorbidísse Perfecto, dicho eso amigos nos vemos al rato cuando ya están listos ustedes, llámanos Como ven aquí ya tenemos el agua hirviendo y dejamos nuestras papas mucho tiempo alrededor de una hora prácticamente hasta que estén muy muy suaves y podamos quitar la piel Vamos a dejar que se enfríen muy bien nuestras papas y después vamos a retirar toda la piel Ok, ya está toda la piel retirada, vamos al siguiente paso Aquí vamos a picar finamente dos dientes de ajo Vamos a poner a calentar alrededor de 30-40 gramos de mantequilla y enseguida agregamos nuestros dos dientes de ajo Bueno ya está ahí nuestros dos dientitos de ajo, vamos a dejar que acitrón un poco y luego agregamos la papa Vamos a agregar todas las papas que a mí y la empezamos a aplazar A este punto amigos que ya estamos todo bien aplastiquiados agregamos leche y una cucharita de crema Aquí ya la tenemos, sazonamos con sal y pimienta por favor Y seguimos aplazar si aún están algunos grumitos, lo importante que ahora vamos a dejar cocer Bueno, ahora vamos a agregar nuestro queso en cuadritos pequeñitos, nosotros vamos a usar un manchego y seguimos girando Para después agregar un toque de perejil A este punto probamos para ver el gusto, si le falta un poquito de sal o pimienta Ya lo probamos pero saben que yo le voy a meter un toquecito así de comino bien bien molido y vamos a seguir mezclando Después de esto está listo para el perejil Y el perejil es el último toque de clase que va a llevar estos sabores deliciosos A nuestro puré le damos una mezcladita ya con el fuego apagado Y miren nada más, la consistencia es perfecta Super, la consistencia, el color está perfecto, el sabor, el sal, un contorno delicioso Y no se imaginan el olor, nuestro puré está listo para disfrutar Y así es como nosotros servimos nuestro delicioso puré Lo acompañamos con un cardambleu maravilloso Y ahora a disfrutar amigos Por cierto que si quieren saber cómo hicimos este delicioso cardambleu Nos vemos mañana en el video de cómo hacer un cardambleu